que tal amigos sean ustedes bienvenidos a este su canal de amusia les saluda manuel los invitamos cordialmente a que se suscriban den like al vídeo y den clic en notificaciones para que siempre estén enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia al menos seis vídeos por semana pulgar arriba pulgar abajo no importa pero siempre y cuando lo den ayudan mucho a empujar estos vídeos en el algoritmo y que más gente nos conozca señores el pasado 9 de julio de este 2021 o sea hace algunos días mayhem presentó un nuevo trabajo entre comillas es un ep que lleva por nombre atavistic black disorder comando con k es un ep de siete canciones todas grabadas durante las sesiones del demon un fabuloso trabajo que ya fue comentado hace algún tiempo aquí en el canal y fue de lo mejor del año en aquel momento son tres canciones originales de ellos solamente una de ellas una de estas piezas no había sido lanzada antes y las otras dos pues ya eran parte de ediciones eran bonus de ediciones especiales de dicho trabajo el demon entonces nos quedamos con esta rola que no había sido lanzada que es la primera y cuatro rolas que son covers pero no solamente son covers son covers de punk cualquiera que está familiarizado con la historia de mayhem pues sabe que muchos de ellos tenían cierto gusto por el punk entonces no es de extrañarse que hagan esto ya dicho cuáles son estas piezas la primera es in defense of our future que es un cover de discharge la siguiente es hell nation que es un cover de dead kennedy's only death de rudimentary penny que eso ni idea tenía yo de quiénes eran y comando de los ramones este ep termina con 23 minutos y 30 segundos no hay mucho que comentar pero como mucha gente solicitó que hiciera yo mi opinión acerca de este trabajo pues la damos las piezas que están en este ep que son originales de ellos pues dos de ellas yo no las había estado escuchando porque no había escuchado esas ediciones especiales de demon me parecen pues obviamente muy buenas de buena calidad así como la pieza que no había sido lanzada previamente tienen el típico sonido que se manejó y se trabajó en el demon por lo tanto me parecen muy buenas pero simple y sencillamente sirve como para que mucha gente que colecciona los cds estándar pues complete su colección de estas piezas originales de mayhem buenas y de mucha calidad la voz de todo la voz de perdón ustedes disculpen la voz de atila muy buena todo excelente las guitarras la producción pues es la misma del demon no hay pero por ahí desde ahí estoy yo feliz perfecto las cuatro rolas de punk que demuestran en realidad que demuestran que nos muestran estas cuatro piezas las escuchas yo me tomé la molestia de irme y escuchar las piezas de originales de las dichas bandas de punk y pues a la única conclusión que llego es de que pues se escuchan bien se escuchan bien ustedes saben que yo no soy de punk no puedo determinar la calidad de cómo fueron ejecutadas cuando básicamente está interpretando básicamente lo mismo que es un género sencillo el que mayhem se ponga a tocar a una banda un cover de una banda punk que pues es el equivalente a un ciclista profesional de mountain biking que te presuma que sabe subir una banqueta así de sencillo ese tipo de rolas son las que ejecutan las bandas cuando quieren calentar motores o sea es para que vayan agarrando calor los dedos básicamente no demuestran absolutamente nada muy distinto sería que mayhem y trataba de hacer una un cover de spiral architect ahí si dirías wow esto hasta que qué rollo o que te hagan un cover de dream theater o te hagan un cover de lepros no sé cualquier cosa así que que sea un poco distante dirías ah hasta un cover de cannibal course vaya dirías ok se están saliendo un poco de su elemento tradicional pero unos covers de ponga eso nos toca cualquiera cualquiera que es un músico profesional como estos son músicos profesionales son músicos capaces que tienen su nombre firmado con letras de oro en la historia del metal unas rolitas de punk están bien ejecutadas sí e inclusive ahí tiene participaciones de maniac y messiah yo creo que si hubiera estado vivo también dead le dicen ven si no se hubiera volado la tapa de los esos le dicen también ven y colabora porque son puros cantantes que estuvieron en la época más tempranera de mayhem aunque obviamente también estuvo maniac pues obviamente estuvo durante la reformación de mayhem después de la muerte de eurónimos señores no hay mucho que comentar acerca de trabajo que calificación le daría pues es difícil darle una calificación cuando son tan son más covers que música original lo divido en dos digo las piezas de mayhem pues están de 10 tan fantásticas y no desmerecerían o sea tranquilamente pudieron haber sido integradas completamente en el daemon y no desmerecían o sea creo que solamente fue una selección personal dejarlas fuera para ediciones de bonus y la pieza que no fue lanzada no sé ni por qué no fue incluida están muy bien los covers no me gusta el punk no sé no no puedo ni calificarlo o sea puedo decirte que está bien tocado para le de contar hasta ahí me interesa no esto básicamente es un trabajo hecho para completistas no aquellos que necesitan tener todo de una banda tener absolutamente todo de ellos y pues realmente te dan poco o sea si quitas ahí esas dos piezas que ya estaban como bonus y eres un completista pues nada más están dando una sola pieza original de ellos más cuatro covers que tan fan puede ser un fan de mayhem del punk no lo sé puede que haya bastantes o puede que haya muy pocos en lo particular esto es algo que simple y sencillamente no me interesa tanto entonces es difícil darle una calificación a las rolas que son de ellos 10 a las rolas de punk pues pues 6 están bien tocadas para leer de contar no hay más que ofrecer ahí pero ustedes tendrán mejor la decisión ustedes qué opinan deben de estarse haciendo este tipo de eps presentando covers dando alguna dimensión a lo mejor ustedes si les late tanto y es algo que yo simple y sencillamente no comprendo o lo veo como la necesidad de sacar unos cuantos quintos por parte de la compañía y también de la banda pues ahorita todavía no hay tantos eventos vienen de más de un año de estar parados ni siquiera se pudo completar la gira del daemon pues cualquier entrada de dinero pues puede beneficiar no ya sea los pocos centavos que les da reproducciones en alguna plataforma y las pocas copias que se vendan limitadas en ediciones especiales de estos trabajos pero bueno eso es todo lo que tengo por el día de hoy amigos nos vemos la próxima